Muy buenas tardes a toda la audiencia, estamos en la colonia Cleto Romero de la ciudad de Carallao, estamos en el local de votación de la colonia, que está ubicado en el colegio mismo. Estamos con el apreciado amigo, el señor Don Apoloni Valenzuela. Muy buenas tardes Don Apoloni. ¿Qué tal Edi? ¿Cómo te va? Un gusto compartir contigo esta tarde leccionaria del Instituto Político de Carallao, me refiero específicamente a la colonia Cleto Romero, colegio nacional Alberto Gerón. ¿Qué tal se está desarrollando acá la actividad en el sufragio de Don Apoloni? Y por lo general bastante bien. Siempre hay algunas personas no apoderados, algunas veces busca, como se suele decir, llevar a vaso molino, también otra gente viene también a querer incidentar, como se suele decir, pero por lo general va bien. Se ha iniciado en el horario establecido, en el cronograma establecido. A las 7 en punto, muy iniciado y hasta ahora estamos bastante bien. La 1 y 58 minutos, 529 electores depositaron ya su voto. Y casi alcanza el 50% entonces lo ha habilitado acá. Y prácticamente ya está por alcanzar. ¿Y usted cuánto estima que más la gente se acercaría aquí? Yo pienso que 700 personas aproximadamente, hasta las 5 de la tarde. Acá hay dos candidatos a concejal, ambos ya sufragaron su voto correspondiente, ¿no maneja usted? No, no, no manejo, no manejo todavía. Y el tema de la fuga de electores, ¿cuánto usted estima que se...? Y según los lugareños, que aproximadamente 170. ¿No es mucho? Sí, pero son todos familiares los que se acercarán. Así es, efectivamente. Dígame, ¿el tema del horario acá no cambia? ¿Es el horario universal impuesto a nivel nacional? Efectivamente, horario universal de 7 de la mañana hasta 17 horas. Ah, ¿y cuántas mesas acá está habilitado? Cuatro mesas, resulta de votos. ¿Y la cantidad de electores? Cuatrocientos de cada mes. Entonces, mil trescientos ya. Sí, sí. ¿Y el tema de la gente que viene a votar? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Hay máquinas? Vimos que va a la capacitación. Sí, depende, depende. Sí. 15 segundos, 5 segundos, 7 segundos, depende de eso. No hubo problema con la documentación de las personas acá, ¿no? Hasta ahora no todavía. Gracias, David. Y bueno, entonces vamos a estar esperando, aguardando los resultados preliminares después de las cinco de las tardes. La transmisión se hace desde aquí, ¿no? Desde aquí se hace, exactamente. Estamos bastante bien y les invitamos cordialmente a la gente que lleguen, que lleguen a depositar su voto por sus candidatos. Entonces, nosotros, como representantes de la justicia electoral, estamos 100% apoyando a la gente en cuanto a la infraestructura, alimentaciones, de todo, de todo. Y estamos bastante bien. La gente de la colonia Cleto Romero se comporta bastante bien. No hay quejas en eso. Entonces, por lo general, por lo general va muy bien. Bueno, es una buena práctica, entonces, para el tema de que ya la gente se acostumbra a las máquinas, eso es bueno. Efectivamente, y la mayoría de la gente ya se acostumbra y sabe ya depositar su voto. Bueno, la gracia de mucho tiempo, vamos a hacer una consulta a esa mesa en un ratito. ¿Se queda la gente? Buenas tardes, estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal la concurrencia en esta mesa? Y no hay tanta concurrencia, pero la gente está votando. ¿Cuánto por ciento de esta mesa ya vinieron a participar? Sería 40. ¿40 o más? No, 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 no. Pero van viniendo. Van viniendo. Van viniendo. Seguimos esperando. Le agradecemos mucho su tiempo. La mesa es 4.40 hasta el momento. Estamos viendo los procedimientos de rigor que hacen la gente de la mesa. Bueno, vamos a estar hasta otro encuentro. Hola. 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 Hola.